Bueno, está bueno esto, está movida del club, que vos te sumes, sé que tus chicos vienen acá a jugar. Sí, todo de los chicos, de la gente que labura, que cocina. Yo quizás vengo a dar una mano de vez en cuando, pero bueno, son los chicos que le meten el pecho a la situación todos los días. Al presidente del club que nos abre, nos permite estar acá adentro. Este es el club donde nosotros traemos a nuestros hijos, donde hacen muchas actividades. Pero bueno, hoy estamos en esta situación de tratar de ayudar a la gente. En este caso estamos vendiendo para recaudar dinero y comprar alimentos para después repartir a las familias del club, a la gente del barrio, a algunos merenderos, que bueno, eso se encargan los chicos. Hoy fue empanadas, hoy de carne, guiso de lentejas, que en otras oportunidades también han hecho otros platos. Entonces, ¿con qué tiempo lo hacen esto? ¿Todos los días, todos los fines de semana? No, lo hacen una vez por semana, cada 15 días lo van haciendo. La vez pasada hicieron el ocro, hicieron empanadas. Bueno, ahora por el día de la bandera y que uno siempre come lentejas, trataron de hacer esto rico para la gente, con un poquito de frío. Las empanadas se agotaron, quedamos cortos con las empanadas, pero bueno, que la gente se pueda acercar al club y bueno, ver a los chicos, creo que es importante. Está bueno porque se acerca la gente del barrio, es gente que por ahí no tiene necesidad de que le lleven comida, pero sí colabora, le paso como un rico plato de lentejas o empanadas, y a su vez ayuda, como decías vos, esa plata la juntan ustedes y colaboran con distintas familias y otros merenderos de la zona. Sí, esto se vende, se recauda el dinero, en la semana se compran alimentos, va buscando precios obviamente, y después hay familias del club que necesitan alimentos, hacen bolsones, el alimento que sobra lo van repartiendo a través de merenderos o de comedores, o en este caso si alguien necesita una olla y necesitan alimentos, los chicos se acercan para colaborar, pero bueno, es un granito de arena que creo que suma, en este caso suma muchísimo, porque la gente quizás necesita el plato de comida y los chicos están al pie del cañón, son unos soldados.